En el Real Madrid la exigencia es máxima y nuestra historia nos ha enseñado que nada es suficiente y que siempre debemos trabajar para perfeccionar nuestras virtudes, combatir nuestras fragilidades y afrontar con valentía aquellos desafíos que aparentemente puedan parecer imposibles. Hoy comenzamos una nueva etapa y lo hacemos con el convencimiento pleno de que la llegada de nuestro nuevo entrenador nos hará más fuertes. En el fútbol las dificultades y la competencia son cada vez mayores. Por todo eso y para iniciar este nuevo tiempo hoy está aquí nuestro nuevo entrenador. Un hombre que respira fútbol, profesionalidad y madridismo desde niño. Un técnico que deseaba y soñaba con afrontar este reto y ese momento ha llegado ya. Querido Rafa, bienvenido al Real Madrid. Tú conoces perfectamente nuestra cultura, nuestros principios y los valores que han construido esta leyenda. Sé que tu nombre es garantía de trabajo, de calidad, de entrega, de esfuerzo y de pasión por este deporte. A partir de este instante contamos sin duda con uno de los mejores entrenadores del mundo. Un entrenador que hace del método su principal herramienta de trabajo. Un entrenador orientado siempre al máximo rendimiento de los jugadores con los que tiene una gran capacidad de comunicación. Un entrenador conocido por su brillante preparación de los partidos y su capacidad para transformarlos cuando es necesario. Un entrenador, a pesar de su juventud, con una importantísima experiencia internacional y con un gran palmarés. Una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Europa League, dos ligas, una FA Cup, una Copa de Italia, dos Supercopas de Italia y una Supercopa de Inglaterra forman parte de su colección de triunfos. Además, Rafa Benítez es un verdadero hombre de la casa. Aquí se formó como jugador y como técnico. Desde los 13 años hasta los 20 formó parte de la cantera y como entrenador durante nueve temporadas entrenó a varios equipos de las categorías inferiores hasta llegar al banquillo del Castilla e incluso ser segundo entrenador del primer equipo en la temporada 93-94. Imagino que hoy serán muy especiales las emociones que tú y tu familia estáis sintiendo. Las sensaciones de alguien que llegó con 13 años al Real Madrid y que a partir de hoy tiene en sus manos la responsabilidad de dirigir la plantilla del Real Madrid. Querido Rafa, nadie mejor que tú para saber interpretar lo que somos y lo que representamos. Y nadie mejor que tú para saber lo que simboliza este escudo, esta camiseta y este estadio. Tu corazón es madridista y a partir de ahora los deseos de nuestros seguidores también dependen de ti. Sabes que para ello contarás con la fuerza y el apoyo de esta institución, con unos jugadores de un talento espectacular y con el aliento de nuestros socios y aficionados que son los verdaderos artífices de la creación de este mítico club. Querido Rafa, llegas al club más grande, más prestigioso y más valorado del mundo y que cuenta con el respeto y la admiración de millones de aficionados repartidos por todo el planeta. Aquí, en este club, rechazamos la autocomplacencia. Contigo empezamos una nueva etapa. Bienvenido de nuevo a tu casa y muchas gracias. Por el día es un día emocionante volver aquí, a mi casa. Trabajo, dedicación. Tengo un buen equipo de trabajo. Espero que las cosas vayan bien, que ganemos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.